¿Ya está grabando? Ya Hola, pues ¿cómo estás? El día de hoy me vas a acompañar a cocinar Pero no estoy solo Estoy con esta persona Esta persona es tu mamá Muchas personas la llaman Violeta Muchas personas la llaman mamá Todo México le dice suegra Y hoy, el día de hoy Va a cumplir su rol como madre Un rol de madre De su perfil y su currículum El día de hoy es ser chef Entonces vamos a cocinar juntos Le va a enseñar a su polluelo a cocinar Porque sé cocinar Me quedan unos cereales buenísimos Porque me ha enseñado a cocinar lo básico Huevo con jamón Hacerte unas pechujitas asadas Todo ese tipo de cosas Pero ya muy gourmet O más elaboratil Entonces, esta receta que vamos a hacer La encontramos en la vieja confiable de TikTok Vamos a hacer una pasta Una pasta Una pasta cremosa A la jamoní A la jamoní Vamos a empezar a hacer La receta Para empezar necesitas estufa Tú tienes estufa Consíguete una piedra Algo Y prendes Estufa, fuego Agua Agua Ocupas un... Espagueti Perdón, es que quiero que vean mis tripié Ahí estaban ustedes Primero necesitas Una olla Con agua Hirviendo Luego necesitamos pasta En este caso va a ser espagueti Pero puede ser Codito O lo que te guste más Y puede ser O puede ser tallarín O puede ser... ¿Tallarín? Sí Una pasta tallarín Jamón Ocupas jamón Ocupas cebolla Pero esto de cebolla Que ahorita vamos a ocupar Para hacer la mezcla También un poquito más de cebolla Necesitas Cuatro... Este... Rebanaditas de jamón Digo de... De jamón, de queso amarillo De queso amarillo Mantequilla Mantequilla Sal, pimienta Pimienta y sal Y crema, obviamente Crema Ajo, muy importante Ah, sí Dos dientes de ajo Ya pusimos a calentar nuestra olla Ahora ponle, por favor, la cebolla Un pedazo de cebolla A la olla Bueno, ya nos pasamos para aquí A este lado de la cocina Vamos a... ¿Qué dijiste? Que echar a la cebolla Ah, que echarle la cebolla Digo... Para eso yo me lavé las manos, eh Sí, claro Aceite... Y le quería que no Voy a ver el video de mi mamá Me lavé las manos Aceite de coco Ah, bueno, sí Una cucharadita de aceite de coco Él le da unos cuartos aceites de coco A la... A la olla A la olla ¿Tú se lo echa así o así? Sí, aviéntaselo Aviéntale ese Mi escudo américa Porque se salpica Bueno, si sientes que salpica Para eso sirven las cucharitas Ah... ¿Y qué? Avi, métela Con cuidado Exacto Muy bien Híjole Ahora sí ya... Y uno aventándolo al de... Y ya está hirviendo Que tiene que... ¿Cómo sabes que está hirviendo? Porque, a ver Están saliendo burbujitas Esas burbujitas Ese... ¿Cómo? Ese... Esas burbujitas Son las que nos indican Que ya está hirviendo Y como ya está hirviendo Ya podemos echar la pasta No puedes echar la pasta A que empiece a cocinarse Este... Si no está hirviendo el agua Este... Yo no sabía eso Son nevodatos Este cosito que tiene... Este... Este utensilio Es justo para la pasta Con este es con el que debes de Remover la pasta Para que no se... No se bata O se rompa O así Con esto de arriba Que en qué momento llega hasta abajo Ah, va a entrar porque... Mira, por ejemplo ¿Por qué no lo truenas? Porque si lo truenas Hay quienes lo hacen así Pero la verdad es que si lo truenas Te quedan unos cachitos de espagueti No queda como... No queda como completo, exacto Entonces, ¿qué pasa? Ahorita el espagueti de abajo Ya está empezando a ablandarse Entonces, en el momento En el que empiece a ablandarse La pasta se dobla Y ya puede entrar todo en la olla Y mientras nuestra pasta se hace Vamos a cortar el jamón Y a preparar la pasta cremosa Vamos a separar las cebollas De la salsa cremosa Córtame este a la mitad así Así Sí, cuidado con los dos Omar Isfel, hijo de Emilita Isfel Se corta un dedo en plena grabación de video Ahí está Ese pedazo, échaselo al exhalo Para la salsa cremosa Necesitamos la cebolla Y me sacan hoy del manicomio Te llevo al altar Es que el amor Nunca pasa de moda Y ahora yo la hora Llevo la cabeza Ahora el jamón cae Agarra un buen ponchecito Así o más jefa Para que te quede chida Así o más jefa Sí, yo creo que así Trata de ponerlas lo más Juntas posibles Parejitas posibles Llega hasta abajo Exacto, muy bien Perfecto Ahora Omar pasó a Procedió a cortar el jamón Y mientras Omar corta el jamón Vamos a abrir la cámara ¿Te parece? Listo No estás de chismoso Tiritas Ok, ya hiciste esto Mira Mira, ya lo cortó en estas tiritas Tiritas Ahora lo vamos a voltear Y aquí, mira Te lo voy a hacer yo Para que veas como No, 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 yo, yo Por eso, pero para que luego tú continúes Es muy importante Que la agarres Completo Para que empieces a hacer Cuadritos Que llegues hasta abajo Ajá Es muy importante Vas, ten Agárralo bien Así Cuidado con los dedos Mira nomás Te pasas una bolsa Para el bote grande ¿Ya quedó el jamón? Perfecto Ahora vamos a hacer la salsa ¿Qué necesitamos? Crepa Dos de crema Dos de estos Ya le pusiste la cebolla, ¿no? Ya Ahora Es un mix fácil Te doy una cuchara Por eso te decía De la cuchara No, no, no Lo viste Entonces pones toda la crema Ahorita el camón Se píle, se píle ¿Se qué? Se píle Se píle Pero límpiale bien Mi chavo Aquí todavía hay crema ¿Están de acuerdo? Y es que el amor Nunca pasa de nuevo El amor no existe Son los papás Saludos Saludos a los Caligari Somos sus fans Somos sus fans Cés Sus fans Cés A ver Yo la verdad es que traje más crema Por si sentíamos que le faltaba un poco ¿No? No hay que poner eso, no Porque ya es demasiado Le voy a poner la mitad de la otra Porque siento que le va a faltar un poco Ahora De rodillo Primpiados ¿Puedes ponerle porfa el queso de una vez? En lo que yo me sigo peleando con la de esta El queso va igual en la salsa Para que se muela Y aquí solo vamos a usar la mitad Ya Y ahora esta la voy a guardar ¿La meto así o luego un boboito? No, solo aviéntalo Nada más que Pero bonita Entonces nada más dijo aviéntala Wonka dijo goce Siempre hay que ir recogiendo la basura Entonces me voy llevando esto ¡No! Huevos Jamón y chorizo ¡No! ¡No! ¿Se la va a comer? ¡No! ¡No! ¿Qué de ahí? Mira Ya Nos falta el ajo Ah, sí, vean Ahora, ¿cómo se hacen los ajos? ¿Cómo se prepara para que los pongan? Mira, la realidad es que Estos dientes de ajo son muy grandes Pásame la tablita chiquita Estos dientes de ajo son muy grandes Entonces no creo que vayamos a necesitar dos dientes Igual, quitas la chichita de un lado Y quitas la chichita del otro ¿Ves? Ya se empieza a pelar el ajito A la pasta No le pusimos sal Cierto A la pasta cuando la coces No se le pone sal Porque si no, no se cose nunca La sal se pone una vez que ya vas a sazonar Esto en la organización Ya Ahora, fíjate bien Esta es una técnica minedania Minedania Esta es una técnica minedania ¿Cómo sabes que la pasta ya está lista? ¿Qué voy a hacer? Tomas un espagueti La teoría dice que debe quedarse pegado Si te das cuenta como que rebota Quiere decir que no está lista Le vas a tener que poner otros ocho Una buena pasta te queda como durita No te queda tan guanga Entonces ya metimos todo aquí Poquita En la cero Le das como dos nada más Aquí Pero voltealo Lo veo Es que es como para acá y para acá Ajá Otra Otra Ya Ahora ponemos sal Esta sí con simula de alegría Exacto, así Listo La tapamos Oye, oye, oye Que no es de fuerza Relájate Ya tenemos todo aquí La cebolla, el ajo, todo Ajá Cariño, necesito un hombre fuerte No, pues vaya madre Porque yo estoy más flaco que tú Qué rico Justo huele Justo huele a boda A 15 años Ya tenemos nuestra salsita cremosa Y ahora lo que vamos a esperar Es a que la pasta termine de hacerse Entonces ahorita Ya nada más vamos a necesitar El jamón Que hay que ponerle a la pasta Y la mantequilla Y la mantequilla Y la mantequilla Ah, viene Viene la prueba de fuego Del espagueti El truco de violeta Lo voy a hacer Lo voy a hacer mejor en el vídeo ¿Dónde está? ¡Ah! La pasta, señoras y señores Está lista ¿Dónde aprendiste eso? Me lo enseñó Andrés de León Que es un gran chef Amigo No, pues se quedan pegados Pero tiene que ser en vídeo Ten, mira, pruébalo Eso puede ser de otra manera No está guanga Pero tampoco está durísimo Si no está lo suficientemente durita Vas a hacer cachitos de espagueti ¿Ok? Hablaste como en los programas de televisión Tenemos que tomar otro tipo de olla Y si forcas a 55 pesos en vez de 84 Por una olla te llevas tres capas ¿A qué promoción, una onda? Una onda Diré a tata Calabreo, calabreo Y si estamos donde está bonísimo Y si embarcarás Te llevarás una otra futboleta de X-F Y una olla de cara Por una olla te llevas tres capas Imagínate, che promoción Si no, pues güey Todo el mundo Compraría ollas Entonces, ¿qué sigue? Es cubrimos la de esta La pones en la ollita y la puedes ladear Sin que se caiga todo lo de adentro ¿Cómo grabamos tú? Pues te das cuenta que ya Voltea por arriba, Violeta Le duele el pello Por arriba Hola Entonces, ya descurrí todo el agüita, ¿no? A la pasta A la pasta Entonces, vamos a tomar mis súper pinzitas Mira Acércame la ¿Qué? Un platito para poner la cebollita que no Ah, gracias, mami Gracias, mami Mira Aquí está Esta cebollita nada más sirvió para darle como sazón A nuestra pasta Que no le pusimos sal Que solo tenía una cucharadita de aceite de coco Y que solo metimos la pasta hasta que ya estaba hirviendo el agua Ya tenemos la pasta lista, escurrida y sin la cebolla Pasta lista Salsa Salsa Cremosa Lista Olla para mezclar O te sirio, pero para pasta Buen Jamón Y picamos Ok Entonces Continuemos Es muy importante que cuando pones tu ollita, te esperes a que caliente la olla. Mira, pon la mano. No, solo haz así. Se empieza a sentir caliente, pero no está lo suficientemente caliente. A ver, tócalo. No, es cierto, Violeta. ¿Qué te pasa? Es que todavía no está caliente. ¿Ve? Sí le iba a decir que mi mamá es muera. Le vamos a cortar una parte generosa. Y yo compré mantequilla sin sal. ¿Por qué? Porque la sazón se la vamos a dar nosotros. Entonces no necesitas que traigas sal a mantequilla. Los estómagos son un gran pedazo de mantequilla. Puedes poner su mano para saber si ya funciona. Ya está más caliente. Sí, ahí va. Hay que darle tantito chance más. Entonces ya está, ya está caliente. Acabamos. Pones la mantequilla. Y en ese mismo momento pones el jamón. Porque para que le dé el sabor, necesita que el jamón esté como doradito. ¿Por qué tienes uno para la cara? No es para la cara, tonto. Es para ponerle, para cuando haces baños de mantequilla. Ah, ¿no es lo que ustedes se ponen para las quinquillas? No. Es para poder hornear. Mira. ¿Qué puedes hornear? Pero no, nosotros no horneamos. Somos mexicanos. Las ollas van acá abajo. No, mira. Sacrilegio. ¿Verdad que no, Nayo, ya no? Porque ahora sí vamos a hornear, Omar. Vas a aprender a hornear. Unas galletitas. No, ya sé. El pan de mandarina. Ándale, vale. Pero búscame la receta. Entonces, bueno, como te podrás dar cuenta, ya metimos el jamón. Aquí, si se dan cuenta, todavía no le ponemos sal. Recordemos que nuestra salsita cremosa tiene sal. Entonces, ya que integremos todo y hierva un poquito, hasta ese momento vamos a ver cómo sabe. Y ya veremos si le ponemos más sal o no. Ajá. Está cañada, se está cocinando. Ya me cansé de estar parado. No seas payada. No, 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 no. Te lo juro. Miren mis piernitas. Pero voy a hacer el ejercicio que en la suponera me hicieron aprender. Hay que esperar a que el jamón se dore tantito. Como traemos las manitas limpias, podemos meter la mano. También si le traes puercas, mete la mano. Ay, puerca, no. Como está caliente, pues se te va a quitar el germen de la mano. Huele, acércate. De hecho, aquí en la tienda desde mi lado. La vida de un crítico. Huele, huele, o sea, huele como si le hubieras puesto crema. Huele cremosito, pero es mantequilla. Todavía no tiene crema. Ya empieza a agarrar como un colorcito más doradito el jamón. Esto ya está listo. ¿Ya viste? Ya está sumamente doradito. Mira, ya se ve hasta doradito. Tomas el utensilio de la pasta y vertimos la pasta. ¡Hola, madre! Échase. Pégale, pégale para que salga todo. Esta era la olla, perfecta. Y si hubiéramos hecho en otra olla más chiquita, no hubiera pillado. Ya está mi vida. Ya. Ya no ya. Eso, muy bien. Perfecto. Listo. Ya. Uy, qué bien. Sabe a boda, Omar. Estaba fría la crema. Ahorita lo que hay que esperar es que hierva tantito. Es muy importante que se me ha venido. Qué bien huele. Sí, huele bien. Otra clave de la pasta es que no la estés meneando y meneando. Se meanea, se meanea. Un pancito, todas las cositas. Ahí está. No manches, quedó espectacular. Sabe muy rico. La verdad. Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Así fue cocinar y así fue el resultado de la pasta. Pasta cremosa a la jamonera. Hasta sale el... El uvito. El uvito. Muchas gracias por ver el video. Los quiero mucho. Ya saben qué hacer. Les mando un besote donde quieran. Nos vemos la próxima. Ya saben qué hacer, ya saben. Le pican, le hacen todo. Fuertemente, fuertemente, por favor. Comenten. Come, tome agua. Adiós, adiós. Que se fuerte bien. Adiós, adiós, adiós.